Continuamos para bingo con, lógicamente, la incertidumbre y el enigma de lo que puede suponer Erling Haaland en el Manchester City. Igual que a absolutamente nadie le hubiera cuadrado Sherlock Holmes en un capítulo de la Casa de la Pradera, evidentemente a mí no me cuadraba nada Haaland en el City. Es exactamente la misma situación. ¿Dónde va un tío que es básicamente pura potencia, pura finalización, a un equipo donde hasta el portero te puede hacer de delantero-centro? No tiene ningún sentido que un equipo de los esquemas y de la regambre de Guardiola se traiga a un Haaland que no tiene absolutamente nada que ver. Y, lógicamente, de aquellos barros, estos lodos. Ahora viene Haaland diciendo, ahora estoy desarrollándome en el City. Que es otra manera de decir, madre mía, ¿dónde me he metido? No tengo ni puta idea de lo que hago aquí. Y, desde luego, ya me podía haber aceptado el Madrid, que, desde luego, para mi tipo de juego hubiera encajado bastante mejor. Como decía y añadía el rubio alto noruego de 1,95, veremos cómo nos acomodamos. La gente puede tomarse su tiempo, ya hablan de eso, pero no me preocupa. Así es la vida como futbolista. Tienes que vivir con eso. Eres una especie de animador, te juzgan cada semana por lo que haces en el campo y tienes que dar lo mejor de ti. Para mí, como delantero, esto es algo en lo que no puedo estresarme porque, si piensas demasiado, puedes terminar haciendo cosas que no quieres hacer. No te preocupes porque es que has llegado justo a un equipo que tiene un entrenador que te va a obligar a pensar, no demasiado, sino hasta cuatro veces lo que acabas de hacer. Te va a volver loco, te va a lavar el cerebro y, al final, vas a terminar siendo, probablemente, ni una sombra de lo que solía ser y, mucho menos, del gigante noruego que asoló Europa, precisamente, en los primeros 2019-2020. Así que veremos a ver cómo termina este cuento, pero yo, personalmente, no le auguro nada nuevo.